¿Qué es el conocimiento de la educación? A veces no entoramos, pero acá siempre necesitamos mejor algo. Y por eso lo que durante un tiempo se considera la verdad. Después se hace alguna observación o algún descubrimiento que hace que creen que estamos equivocados. La Tierra no es el centro del universo. Y sin embargo el modelo de este modelo permitía predecir perfectamente, con mucha precisión, como eclipses solares, eclipses lunares, la posición de los planetas en el cielo, de ahí la astrología, de ahí cómo argumentan en algunos libros, en los libros religiosos, que dicen que en tal lugar van a ser el príncipe del pueblo de Tierra, el descendiente de la Tierra. Porque los astros dicen que, sí, está predicho, que en una posición va a haber una conjunción de Venus con Júpiter, y esa es la estrella que vivimos en el Oriente. Astrólogos. Eran astrólogos los dos. Los tres reyes más vendían tres, ni eran reyes, ni eran malos. No sé cuántos eran, pero eran astrólogos. O sea, porque esto quiere que ese hecho, probablemente, es cierto, es una buena hipótesis. Cosa de verificar. El problema es que no hay suficiente beneficio para verificar. Si quieren creer, mi marigués, yo no les digo qué crees, lo que sí les digo es qué podemos verificar y qué no. Cuando queremos verificar, estamos haciendo ciencia. Cuando no me interesa verificar, estamos haciendo dogmas y sé. Cuando la física es ciencia, no sé. Yo creo en la realidad, yo creo en la realidad. No, no sé qué. No, ahí está. Yo creo en la termodinámica. No, ahí está. ¿Correcto? Entonces. La termodinámica, por ejemplo, explica perfectamente el comportamiento de los sistemas aislados. Cómo cambia la energía y la materia en ellos. Incluso en los sistemas cerrados. Pero hay problemas en los sistemas abiertos en los que, y pusimos este ejemplo, la energía no es constante y la materia no es constante. En la década de los 30, venimos en el premio Nobel a un fisiólogo llamado Alexis Cárdeno por descubrir el concepto de homoestasis. que, lo único que quiere decir, homoestasis, que las cosas no cambian. No cambian. Para los seres vivos, es lo que decía el exispado. Los seres vivos están en homoestasis. O sea, no cambian. Bueno, decía que no cambian. Pero el siglo anterior, en 1859, Darwin publicó que los organismos canta. Bueno, ambas son verdades parciales. Hay evidencias que demuestran que Darwin estaba en lo correcto y que Cárdeno está en lo correcto. ¿A qué se refiere la homoestasis de Alexis Cárdeno? Para el caso de los seres vivos en función de la termodinámica. ¿Recuerdan el experimento que hicimos con la botella que perforé y que empezó a salir el agua? Bueno, decíamos que si yo lo hablaba al pasar del agua cuando se siente la piedra y que se viera así del mismo nivel, alguien diría, si están homoestasis, no cambian. Espérate, si está cambiando, está saliendo la materia, está saliendo el agua, es un sistema abierto, y le estoy metiendo agua, es un sistema abierto. Recuerden que aquel en el que no cambia la materia o es aislado o es cerrado, pero si la materia cambia, entonces es abierto. Entonces, la observación, el hecho de que los seres vivos entran a materia y salen a materia, demuestra que son abiertos sistemas termodinámicos abiertos y por lo tanto la homoestasis de Alexis Cárdeno es un concepto parcial. es una verdad parcial en ciencias. De hecho, lo que define es que los seres vivos, aunque son termodinámicamente abiertos, parecen sistemas aislados. y por qué esa aparente contradicción. Mencionamos también que, sí, Darwin descubre igualas que los organismos más recientes en la Tierra y el cloro lo sabemos como recientes porque vemos sus rastros en el registro fósil, los organismos que están más arriba en el registro fósil son más complejos que los que están más abajo. encontramos si escarbamos en un depósito de fósiles vamos a encontrar hasta abajo fósiles de esponjas que son muy simples. Si escarbamos muy abajo no vamos a encontrar fósiles de vertebrados los fósiles de vertebrados encontramos más arriba que significa que los organismos más complejos más organizados con menos desorden con más energía incorporada están arriba. los que tienen esa energía están abajo y ¿qué es lo que dice la segunda ley de la termodinámica? Que todos los sistemas tienden a tener menos energía. Contradictorio, ¿no? Dice la termodinámica que todos los sistemas tienden a ser desorganizados mientras que dice la biología la evolución que todos los organismos tienden a ser más organizados. ¿Por qué esa aparente contradicción? Porque los sistemas vivos pueden mantener esta humanostasis y sin esa organización porque están tomando energía del entorno. Porque son sistemas abiertos pero sistemas abiertos decíamos con frutos de materia de energía frutos que son movimientos organizados. Son movimientos dirigidos. Tienen dirección en sentido son movimientos vectoriales. es decir hay un metabolismo energético vectorial que tiene dirección en sentido. El flujo de energía en los seres vivos tiene dirección en sentido. No es a lo loco. Cuando sucede que es a lo loco pero si sucede los organismos se mueren. Decíamos salen de nadar en la playa y sienten frío. ¿Por qué? Porque están perdiendo calor. Agua energía agua es ejercicio y empiezo a sudar parte de mi agua líquida está cambiando y ya voy a reñar mal. Está cambiando de estado de agregación líquido a estado de agregación gaseosa. Está de estar organizado aquí con mucha energía y se lleva esa energía a desorganizarse en forma de vapor. Estoy terminando energía. Está saliendo energía de mí. ¿Cómo es el signo? Negativo. En mí. Positivo en el entorno. Con lo que se confirma la ley de conservación de energía. Entonces, tratando de terminar este rollote, la energía total, la energía total en un sistema es la sumatoria de las diferentes formas de energía. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la energía útil, la energía útil es la energía que es capaz de realizar trabajo, a la que llamamos energía libre. Más, la que se pierde en forma de calor, a la que llamamos entanquía. La energía total. La sumatoria de la energía que realiza trabajo y la energía que no puede realizar trabajo porque se transforma en trabajo. Bien. de hecho, podemos acomodar de otra manera esta ecuación. Por supuesto, la energía está aquí en este sistema y después de un proceso puede cambiar. entonces, debemos esa sea la energía en cualquier objeto, en cualquier molécula, o en cualquier organismo. Y hay una capacidad de la que está trabajando en este organismo, en esta posición, en esa cosa, en esa posición, en el momento inicial, energía inicial, capacidad inicial, y además de una cantidad de calor inicial. va a haber una energía final, un trabajo final y un calor final. En conclusión, yo lo que finalmente, aquí hay muchas finalidades, lo que en definitiva voy a tratar de reconocer son los cambios de energía que serían, esto que escribo yo aquí, energía final menos la energía inicial, acá está, energía final menos energía inicial, que puede tener tres valores, lo veremos bien. Entonces, este delta E, también lo puedo definir como delta E más delta H, ambos campos, donde delta E, el cambio de energía libre, es G final menos G inicial, y el cambio de calor es el nombre que recibe en termodinámica, es H final menos H inicial. Este es trabajo, este es calor, hay otra forma que lo podemos escribir, y lo voy a hacer aquí. Podríamos limpiando por cierto, estos procesos, estos cambios, a veces son favorativos, bien, este sería el estado inicial, este es el momento dado, este podría ser el estado final, y esta sería la cantidad de energía que se encuentra, como es el área bajo esta curva, puedo definirlo como diferencial, como diferencial, o cuando lo resuelvo, ya recuerden que llevo a este concepto, la diferencia, la resta, hagamos un poco de cualquier de dos maneras, la diferencial de energía total, en un proceso, la, como definir, como la diferencial, a veces puedo cambiar de símbolos, la etampía es la forma en la que medimos el calor, pero hablemos del concepto, para no recordar que estamos con Q, pongamos detrás, H es entalpía, o entalpía dicen algunos, G es energía libre, por cierto es G, porque la descubrió el profesor Gibbs, en libros antiguos de termodinámica, libros de mediados del siglo pasado, en lugar de que uno encuentra la E, free energy, así como lo ha usado, pero un buen día las convenciones de termodinámicos decidieron, reconozcamos el valor de ese concepto a la aportación del profesor Gibbs y le cambiaban a él, pero es lo mismo, entonces, Q es calor, donde Q es calor, entonces, si arreglamos esto, el cambio de energía será el calor que hay en el sistema menos la diferencial del trabajo específico, W es trabajo, no es trabajo que definimos en mecánica, fuerza por instancia, hay, eso es la primera ley de la termodinámica, esta es, entre paréntesis, la primera ley o principio de la termodinámica, ley o principio son sinónimos en ciencia, otro sinónimo de ley o principio es teoría, de hecho, en los tiempos más recientes ya no se usa, acabo de hacer una nueva ley de naturaleza o nuevo principio, principalmente si se usa, pero ley ya no se usa, se usa teoría, por ejemplo, hablamos de la teoría de la relatividad, de la teoría del Big Bang, no hablamos de la ley del Big Bang o de la ley de la relatividad, son, bien decir, sinónimos, luego, de la segunda ley, la segunda ley, que dice que todo en el universo tiende a su mayor desorden, ese concepto, es el que entropía, la entropía también dice la entropía o entropía, la definimos, por la letra S, y entonces, todo sistema en un principio va a tener una entropía inicial, y va a tener una entropía final, ¿cómo son los cambios de entropía según dice la segunda ley? La entropía se define como la diferencial o el cambio de calor menos la temperatura involucrada, realmente no, entre, entre la temperatura involucrada, entre T, de Q, entre T, ¿cómo cambia el calor a un para el mismo valor de temperatura? Si me decían que la temperatura ahora fuera una tenida de calor. Voy a poner aquí, estamos más o menos a, ahorita estamos como a unos 28 grados aproximadamente. Tengo aquí un vaso de 30 mililitros y si. Puse 25 mililitros de agua en este vaso. Y tengo aquí otro vaso, un vaso de 100 mililitros. Coloco 50 mililitros de agua. Ambos tienen agua de la misma fuente en el mismo lugar. Ambos tienen agua a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Correcto? Pero uno tiene solamente 25 mililitros de agua. Y el otro tiene 50 mililitros de agua. Este tiene más agua, más partículas de agua. y la energía de un sistema dijimos que es proporcional a la energía cinética de sus componentes, de sus partículas que están moviendo. ¿Cuál de los dos vasos tiene más energía? ¿O tiene la misma energía? ¿Hay más energía en el vaso que tiene 50 mililitros? que en el vaso que tengo con 25 mililitros. Y si dudan de eso, lo cual es válido en ciencia, no es un dogma de fe, ya les diría, el vaso grande tiene más energía que el vaso chico tiene menos energía. Palabra de Dios. No, no, no es dogma. Es más, no me crean nada de lo que estoy diciendo. Pongan la prueba. Eso, es ciencia. ¡Gracias!